¿O cómo es, en realidad, tu separación de Carlos y Rus? Es que esa sería la buena pregunta, güey. Porque yo siempre he dicho... Ahorita estoy ruso. Está muy loco, ¿no? Está muy loco. Ahorita ando ruso, pues. Ando soviético, pa. Yo siempre, desde que ya dije... En este punto, ya Ruso se volvió un personaje. Ya es como que un personaje. Pero la persona no se puede comer el personaje nunca, güey. Porque hay una diferencia muy grande, güey. No, güey. Hay una diferencia muy grande, güey. Igual tú, Danilo, de podcast, es muy diferente, güey, a lo que platicamos fuera de cámara. Sí, más eso. O sea, estás más pirata fuera de cámara. Es para que la gente entienda. Claro, claro. Como ahorita que... ¿Qué es este tipeo? Lo compré en corto. Que no da risa. No sé por qué al Ruso le da risa, pero sí. Soy el Joker, pa. Básicamente no se lo esperaba, ¿no? Sí. Bueno, el chiste es, güey, de que... Yo siempre he separado de esas dos cosas, güey. Y en general me ha surgido bastante bien. Porque el Ruso es una persona eufórica, desmadrosa, mal hablada en ciertos aspectos. Y Carlos es una persona igual eufórica, pero un poquito más tranquilo, más pasivo, por así decirlo. En el ámbito de personal. No vayan a malpensar las cosas, gente. Siento que yo soy más tranquilo como persona, güey. Que puedes tener una plática muy amena de horas, pero el Ruso siempre va a estar separado de Carlos. Carlos no ha cambiado absolutamente nada. Nada. No ha crecido nada, Carlos. Sí ha crecido como... Ah, ok. Bueno, pues... Si hablamos de crecer, pues hablamos de crecer... Sí, porque no puede crecer uno sin el otro, güey. Escolarmente, mentalmente, güey. Mentalmente he crecido mucho desde que tengo pareja, güey. Realmente me ha ayudado mucho a crecer como persona, güey. ¿Por qué? Siento yo que te necesitaba un impulso, yo, de una persona que me estuviera chingando a la madre, güey. ¿Pero en qué sentido? O sea, perdón, mi amor. O sea, que me corrigieran los aspectos de que yo me daba cuenta que me estaba equivocando, pero yo decía que no me equivocaba, güey. Porque muchas veces las personas... Necesitamos como un pilarcito o no de nosotros para que nos diga, hey, cambia esto, güey, la estás cagando. Y son cosas que nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero pensamos que nuestra mente, que ya están las nubes, que estamos haciendo todo bien, güey. Y no, güey. Porque yo sí me equivoco mucho. Suena muy extraño lo que acabas de decir, güey, porque acabas de decir... O sea, sabemos que está mal, pero nuestra mente dice que está bien. Entonces, está bien, pero sabemos que está mal. La gente entendió. Sí, güey. O sea, es... Como que lo dejas pasar. Sí, güey. O sea, que no le ponemos tanto atención a lo que realmente le debemos de poner atención, güey. No te causa un problema tan grande como para hacer algo al respecto, se podría decir. Y es como que yo, desde que tengo pareja realmente, he cambiado un chingo esa mentalidad, por así decirlo, de que si me equivoco ya me dicen corto, ey, eso está mal, carnal. Pero haya, güey. O sea, haya, haya, también. Haya. Sí, güey. Me enseña a hablar, carnal. Me enseña a hablar, güey. La ortografía es el... Somos papás, güey. No existen, güey. La RAE. La RAE en realidad anota lo que nosotros hacemos, güey. Si todo el día de mañana nosotros empezamos a decir hayga, güey, la RAE va a tener que poner que hayga es la palabra correcta. La RAE, Real Academia Española. Ajá. O sea, en realidad no es como que ellos tengan la... la varita, sean los jueces morales de cómo develar a la persona. Porque también la manera en la que se expresan las personas viene mucho de dónde crecieron, güey. Sí, sí. O sea, es contextual, me explico. No tiene nada de malo en la persona, güey, que no sepa hablar a cómo nos han adoctrinado en las escuelas de que debes decir él con mayúscula al principio porque tiene un punto. Debo suponer... O sea, sí, güey. Ponlo en rojo la mayúscula y subrayame el subjetivo. Pero quieras o no, se escucha mal, güey. Depende de quién lo escuche. Pero imagínate estar en un salón de clases y decir, ¡aiga! O sea, con un profe de gramática. Depende de quién lo escuche. Con un profe de gramática. Pues ya tendrás esos motivos, güey, que te puedo explicar de qué por qué se escucha mal. A ver, dígame. Señor gramático. Eh, estaría bien chido, güey. Estaría bien chido que traigas un güey de esos, güey, un profesor de literatura. Para hablar del lenguaje inclusivo. Sí, güey. Eh, güey, esa madre está muy loco porque el Sex Education salió, güey. ¿Ya lo viste? Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Eh, güey. Eh, güey. No puedo contar porque si no lo han visto, se van a aguitar. Sí, la verdad. Está muy... Me gustó más la anterior, pero es que esta se siente como que está inconclusa. Sí. Tiene como ese plus de que dices, ¡Ey! Va para algo más chingón esto. Simón. O sea, está bien como precedente, lo diría yo. Está muy curado. Igual, está muy cool. Tienen que verla. Sí, tienen que verla. Sex Education y también el juego al calamar. No hay de otra. No me gustó el juego al calamar tanto. O sea, tiene como que errores. O no sé si errores, pero a mí me causaron como que problemas algunas continuidades. Ok. Pero bueno, no vamos a spoilear. Véanla y nos dicen qué les pareció. Probablemente ya la vieron porque se está entendiendo si se ahorita. Va a ganar que... ¡Chivato! Pero bueno, Carlos. ¿Qué tanto ha crecido el Carlos? O sea, fuera de tu novia, ¿qué más has abarcado que tú digas? Güey, he crecido personalmente. En la escuela, no sé, con tus padres. La manera de administrar tus finanzas. Nah, eso no, güey. Eso no va a cambiar todavía, güey. Sigo siendo un joven descontrolado con una vida loca. No, güey. Pues he crecido más que nada mentalmente, güey. Es lo que te puedo decir, güey. Ya pienso un poquito más las cosas antes de actuar, güey. Actúa conforme debería de actuar realmente como una persona de mi edad. Que no hay estándar realmente para eso. Para decir, ah, una persona de mi edad, no. Para una persona que ya es un adulto, un joven adulto, güey. Ya he cambiado más un poquito ese aspecto, güey. Ya como que tengo un poquito más de responsabilidades. Trato más de administrar mi tiempo, tanto escolarmente, en las batallas, quizás en viajecitos y todo ese rollo. ¿Con tu novia? Sí con mi novia, pero hablo más de viajes personales por el ámbito del rap. Ok. Porque de hecho ya lo más probable es que yo me voy con Daniel a la nacional a hostear, así que otro eventito nacional, bandita. Agüe, hoy se come. Hoy se come. Hoy se comen muchas cosillas que no había contado, pero nos vemos en el video. Y si le dan like, también se come. Nos van a invitar unos taquitos. Si esto llega a mil vistas, me van a invitar unos taquitos. Claro, jalo. Ya nos invitó una pizza, eh. Bueno, pues, más que nada mentalmente y mi manera de expresarme con mis padres, güey. A veces sí me equivocaba mucho, güey. Cómo les hablaba, güey, de realmente que perdía como ese ámbito de como el respeto que ellos se merecen, no se los daba, güey. Creo que eso lo estaba un poquito trabajando más, güey. Pero eso lleva problemas que tuve en el pasado, güey. Sí, pues eso depende de su relación también. Sí, güey. No fue por ellos más que nada, pero fue problemas que yo tuve en el pasado que no... Yo, como te dije en el primer episodio, porque no estuve un tiempo en las batallas, fue pues gracias a eso. De hecho, nunca lo he contado en la entrevista. Creo que es algo muy fuerte, pero igual yo creo que a partir de eso yo cambié mucho con mis papás, güey, pero he tratado de trabajar con ellos y creo que sí me ha estado funcionando como el mejorar como mi relación con mis padres, güey. Como persona, más que nada. Y... Y he escrito mucho, güey. He escrito mucho. ¿Escribir qué? Mis pensamientos, güey. Mis ideas. Todo lo que tengo. Porque tú me dijiste una vez es mejor escribirlo todo porque no se te olvida, güey. Claro. Y se me quedó, güey. He estado escribiendo mucho, güey. De hecho, de ahí han salido varias rolitas, güey. Ok. Y está muy interesante, güey, porque... Spoiler. Porque se viene algo el año que viene, güey. Se vienen cositas grandes, güey. No, no mames. No, pues, pero... Se tiene que trabajar para sacar un trabajo bien, pues. Y de hecho, es lo que estoy trabajando, güey. Personalmente, me sirvió un chingo escribir todo lo que yo hago porque de ahí se derivaron muchas cosas, muchas ideas, güey. Ya escribí tres rolas, güey. nunca pensé ni de pedo. De hecho... Igual en papeles se ven diferentes, ¿no? Sí, güey. Pero ya salgo. Pero tengo el sonido, güey. Tengo como... Voy a samplear unos beats que yo mire en YouTube. Samplear. ¿Sabes qué es samplear? Sí, claro. Vamos a samplear unos beats ahí de YouTube y voy a sacar un reggae, güey. Un reggae. ¿Y eso? ¿Qué te acercó al reggae? Mis recuerdos de mi pasado, fa. Ay, a madre. Está... Es que se escucha muy melancólico, güey. Se escuchó muy melancólico. Pero mis recuerdos del pasado me llevaron a escribir un reggae, güey. Ok. Pues va a estar interesante, güey. Sí. ¿Para cuándo lo quieres sacar más? Bueno, así tu fecha ideal, no sé, güey. Fecha probable, no voy a decir próxima porque... Ay, ya dijiste que ibas a sacar esto. Me gustaría tenerlo para... Febrero, güey. Febrero del 22. Sí, porque sería como... Febrero del 22, no mames. Porque sería como la temática de ese trasfondo de la música. Ah, amigo, amigo, ok, ok. O sea, ya no voy a ver más spoiler, pero se viene... Eso se me va a gustar mucho. Me va a gustar mucho. Y de hecho, pues se viene el spoiler de que estábamos trabajando una cosa, tres personas. Así es. No voy a decir unos nombres, no voy a decir quién, pero está aquí. Pero está aquí y se llama Danilo. Se llama Danilo Vegas Ruso FT, bro. Vamos a ver qué sale, la neta. Sí me gustaría. Ahí estamos trabajando en eso. Lo hemos estancado un poquito pues por cuestiones de que yo he viajado o algo. Danilo pues ya se está retirando de su escuela. Vegas igual. O sea, hemos estado ocupados pero queremos trabajar un... Ahí está el proyecto. Sí, está puesto sobre la mesa. Antes de que termine el año se consolida esa vaina. Sí, bueno. Pero bueno, se acaba este tema porque fíjate que el otro día conviviendo con personas que hace mucho no veía y obviamente pues platicas de todo lo que haces, ¿no? De que, ah, ¿qué has hecho de aquí? ¿A qué no te lo hago? Obviamente no es así, pues. Pero salen ahí cosillas. Sí, 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 sí. Si llega a suceder pues obviamente te cuentan. Pues oye, tenía mucho tiempo sin verla entonces este, ya acabando casi llega su novio y pues empezamos a hablar del podcast porque son fans. Son fans. Hola, güey. Qué chido, ¿le tienes fans? Mis compas y me estaban comentando de la batalla que tuvo el Danny Flo con el Vegas. Ok. Oh, ¿qué pedo? Y para que veas, güey. Y que la vieron en YouTube y la madre y decía que era un robo. El vato me dijo que era un robo. Saludos al Max. Saludos a la Cristina. Y yo le dije, ah, ¿por qué? La novia en Max. Saludos a Cristina. No sé quién sea. Saludos a Cristina. Pero bueno, la cuestión aquí es que pues yo les estaba comentando cuáles eran los podcasts con más vistas. Pues salió obviamente el tuyo. Oh, güey, güey. Y... esperemos que sea el quinto. Esperemos que este rompa el otro, ¿sabes? Estaría padre que este le tumbe el puesto al anterior. Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Entonces, mencioné tu nombre y el vato me dijo, oye, güey, ¿por qué todos de que cuando dicen ruso es como que se abren acá? ¿Por qué tienen como que esa mala imagen del ruso acá? No me acuerdo si me lo dijo así, pero sí era como que ¿por qué ven al ruso como que, ah, pichirruso, ¿sabes? Y dije, no, pues la neta no sé. Yo no veo que haya un problema así que con él, pero entiendo que hay muchos pedos así entre ellos. Acá rato se están tirando. Aparte, como él está viajando y así, pues no sé. Realmente no sé quién lo dice ni sé en qué aspecto lo dice. Pero no es como... Yo, la neta, pues, o sea, me llevo mucho contigo. No voy a decirle... No, me cae mal, pero hay una observación, güey, que sí. Precisamente hablando ahorita de que tu persona y tu personaje, güey, yo siento que ahorita todavía se mezclan, güey. Sí, güey, a veces. Yo... Yo hay... En un podcast, güey, de Roberto Martínez Clark, sí, hablando con Aldo Farías, ellos hacen referencia hacia una persona que dejó de ser el grande que era. Creo que era un actor. Ok. Si mal no recuerdo. O un entrevistador. El punto es que tenía igual lo mismo, un personaje y, pues, él, ¿no? Él como persona. Entonces, pues, llegó a tener muchas críticas porque su personaje era, pues, muy así, muy polarizante. Por decirlo de alguna manera, muy antisonante, muy problemático hacia cierto punto y, pues, se empezó a agüitar por eso y ya no... Digamos que perdió el punto en el que estaba su personaje que era, pues, un punto de exposición muy grande. Y Aldo Farías dice, güey, la neta, a mí se me hizo muy mal eso. O sea, una persona que se dedica al espectáculo o a la... Sí, a esto, a que la gente lo esté viendo, consumiendo, alguna pieza de entretenimiento, debe aprender a encapsular ese personaje de una manera que no se le escape para nada y que no intervenga con lo que es como persona, porque ese personaje, a fin y a cabo, te va a constituir a ti las herramientas para tú vivir como persona y a la vez tú, como persona, puedes alimentar al personaje, güey. Ok. Y a mí se me hizo muy interesante ponerte esta traba, porque aparte, pues, es que tenemos la confianza de decir las cosas igual. Yo sé que tú me puedes decir cualquier cosa de repente que, oye, güey, la neta, aquí este episodio estuvo bien culero. Por esto, por esto, por esto. Hay la confianza, sí, güey. Hay la confianza de hacer observaciones para mejorar a la persona o para brindarle una oportunidad a la persona de que, oye, a lo mejor esto te puede, puede estar causándote un problema, ¿me explico? Ok. Y sí me llamó la atención, como te digo, decirte que a lo mejor sí estaría padre que sigas intentando, como dices, de, o sea, si tú lo tienes mentalizado, probablemente a algún punto lo ias a hacer, pero yo a veces sí siento como que, güey, porque el ruso anda haciendo esto, ¿sabes? Porque, o sea, entiendo porque desde un principio causa conflicto porque tu personaje es el ruso. Sí, güey. Y si te, o sea, si tú eres el ruso y nunca eres Carlos, está más complicado como que inconscientemente, aunque el inconsciente no está comprobado científicamente, está más complicado distinguir esos panoramas, ¿no? Es que está bien, güey, es que, ay, cabrón, es que hay una respuesta para eso. Ok. Es que mira, imagínate, güey, ahorita, de hecho, empecé un proyecto con mi morra de empezar a grabar TikToks, ¿no? Está muy estúpido, lo sé, pero es meramente por diversión con ella. Claro, claro. ¿Qué? ¿Venías a hacer TikToks también, güey? Es que, de hecho, traigo el proyecto ese que te dije hace poco, güey, lo de empezar a subir fragmentos de ciertas cosas. Ok, ok. Y, de hecho, quiero empezar a subir fragmentos míos de los de las batallas de Ciudad de México, güey. Ok. Hay momentos muy random, güey, de hecho, en una entrada que decían tres, dos, uno, tilín. Eso, tilín, y empezaron a rapear de esa madre, güey, no era temática, estuvo muy loco. Sí, pero es que ahí traen el tema del tilín, ¿no? Sí, güey. Eso, tilín, a la mierda. Bueno, entre este, está como, este como conflicto, güey, desde que yo salgo de mi casa, güey, y llevo un evento, en cuanto yo llego al evento, yo ya soy el ruso. Sí. O sea, yo ya soy el ruso antes, en cuanto salgo de mi casa, para ir al evento ya estoy mentalizado que soy el ruso. O sea, antes, después, y durante las batallas, un día de evento, yo completamente soy el ruso. Antes, después, y durante las batallas, eres el ruso. Sí, güey. Después también. Sí, güey. O sea, pero hablando del... Personaje. No, no, no. O sea, hablando de que... Del ambiente, de los eventos. Del lugar. Sí. Ok. Pero yo fuera de... También tengo destellos del ruso porque, pues, soy pendejo, soy desmadroso, me gusta el desmadre. De hacer estupideces es normal de mí. O sea... Me gusta este gusto, pa' qué. Sí, güey. O sea, no es que se mezcle, sino que hay ciertas actitudes de Carlos que yo las combiné con mi personaje para que el personaje tuviera como un boom y que tuviera una unión de los dos, pues. ¿Sabes cómo? Porque puedes crear un personaje muy bastardo, güey, pero si no tiene una esencia de tu persona, yo creo que no es un personaje que sea propio de esa persona. Pues es que eso sale de ti, ¿sabes? Sí, pues, o sea, por eso lo digo, o sea, siento que se mezcla muy bien ese aspecto, pero yo soy la persona que soy normalmente como Carlos, contigo, con Iván, con mis compas, pues, con las personas que realmente puedo tener confianza, pero con otras personas que dicen, ah, pues tú eres el ruso y que no sé qué, pues, güey, o sea, no entiendo por qué dicen que lo estoy mezclando si me estás hablando del ruso, güey, no me estás hablando de qué, qué pedo, cómo estás, quién eres, güey. Pues igual te dicen ruso, o sea, es imposible deslindarte del personaje. De hecho, hay personas que me dicen como Carlos, güey, mi novia, mis padres, mi familia, compas cercanos, o sea, si dicen, ay, güey, lo combinas mucho eso del ruso, no, güey, pues, pregúntame otras cosas, güey, o sea, la mayoría de la gente me pregunta de las batallas, de lo que hago, güey. Pues ahí, güey, pues ahí el ruso ni modo que no. ni modo que no, güey, cállate, hablo un ratito de cosas normales, güey, o sea, no, 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 todo es freestyle, güey, o sea, a veces que yo me junto con Iván y contigo que hemos ido a comer, güey, y nada es referente al freestyle, güey, nada, o sea, me siento, uuuh, ligerito, güey, pero ya que te empiezan a preguntar como que, ah, de rápido, o sea, ¿cómo quieren que no se mezcle el personaje si lo que me estás preguntando es referente a eso, güey? Y o sea, yo hay compas con los que yo me llevo muy pesado y de hecho con el Draco, un saludo para el Draco, de esa mamá, esa mamá, ya me estongo, bueno, 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 el Draco. No, lo amamos el Dracito. Por ejemplo, con el Draco, güey, hay como un amor-odio, güey, pero con ese cabrón es de cura, pues. Pero según tú o sí. No, sí, sí, güey, yo, güey, llego a un punto, güey, Draco, güey, tienes que ver este episodio, cabrón, te mencioné y no es Jokis, güey. Dos veces te mencionamos ya. Y de que yo llego a esas batallas y cuando no lo insulto, así literalmente cuando no le digo eres un pendejo y que esto y que lo otro y que no sé qué, para no decirlo serías más fuertes, que le digo en real. Si yo no lo insulto, me dice, el ruso que tienes, güey, ¿por qué no me insultas ahora? Y yo, güey, te quiero tratar bonito, güey, quiero que seas mi amiguito acá, carnalito mío. Y me dices, no, insúltame, güey. Y yo, bueno, está raro, pero bueno. Y sí, no, que sé qué, que no sé qué, que esto y que lo otro. Le miento a la madre chido, güey. Y cuando no lo insulto, se agüita, güey. O sea, está bien loco ese, güey. Pero eso te digo, güey, hay gente que me odia por eso, güey, pero yo con el morro me llevo así, güey. Pero otra gente, yo tengo, yo siempre he dicho, güey, no a todo el mundo le vas a caer bien, güey. Claro. O sea, no puedes tener contento a medio mochis, güey, solo por la persona que eres. Nah, güey, nah. Pero sí, saludos al Draco, otra vez. Chingada, el Draco. Te insulto, güey, te insulto porque te amo, güey. Pero sí, güey, yo digo que eso es como que el trasfondo de que, ay, dicen, ay, pues que se abren de esa madre, o sea, que se abra quien se abra, güey. O sea, yo tengo, hay gente que me apoya, güey, y eso es bonito, güey. Claro. Que la gente que me apoya se ha conservado, güey, que se ha quedado, pues. Sí, sí. Estaría padre también que lo escribieras, güey, de que, a ver, esto es Carlos y esto es Rousseau. Verdad. Si hay un tercer episodio, anda, especial de Navidad, güey, especial de Navidad. Va a haber especial de Navidad, se los prometo, güey. En el especial de Navidad vamos a beber algo más, más, más bonito, Me va a cocinar. Sí, es más, vamos a hacer una plática cenando, banda. A ver. Es más, vamos a, vamos a ir a. A una cena platicando. Barras. Barras. Chaleta de un pirata. Bueno,